Esta clase de media geométrica se basa en el libro Estadística aplicada a los negocios y la economía tercera edición de Allen Webster de Mavrao Hill Aquí está la media geométrica Dice que la media geométrica se puede utilizar para mostrar cambios porceptuales en una serie de números positivos Como tal tiene amplia aplicación en los negocios y la economía debido a que con frecuencia se está interesado en establecer el cambio porcentual en las ventas en el Producto Nacional Bruto o en cualquier serie económica La media geométrica proporciona una medida precisa de un cambio porcentual promedio en una serie de números Porcentual Está dada por la raíz enésima del producto de N números Ejemplo En una compañía tenemos una tabla de ingresos En el 92, 50 mil dólares En el 93, 55 mil En el 94, 66 mil 95, 60 mil 96, 78 mil La relación de crecimiento entre cada año Se establece por simple división Aquí da 1, 10 Lo cual quiere decir que entre un año y el otro ha crecido un 10% Lo mismo entre el 93 y el 94, 66 entre el 55, 1, 20 Ha crecido un 20% Aquí ha habido decrecimiento 0, 91 y un 9% ¿Cuál es realmente el crecimiento o decrecimiento entre el 92 y el 96? Con estos datos 1, 2, 3, 4 La tasa interanual o cambio interanual 1, 2, 3, 4 Se toma la media geométrica de estas relaciones Así 1, 10 por 1, 20 por 0, 91 por 1, 3 Raíz cuarta Son cuatro periodos Y da 1, 11, 79 En consecuencia El crecimiento interanual o incremento anual promedio es de 0, 11, 79 Puesto que de la unidad tenemos sobre ella 0, 11, 79 Que es el crecimiento Un incremento promedio del 11, 79% para el periodo de 5 años por cada año En este texto se puede ver Que si en lugar de tomar la media geométrica Tomara la aritmética Sumando los datos y dividiendo entre cuatro En lugar de multiplicarlos y sacar la raíz cuarta Daría una media aritmética de 1, 12, 75 Contra 1, 11, 79 Parecía haber más crecimiento Del 12, 75% Y se lo aplica al año inicial El crecimiento Y luego se lo aplica al resultado para lo que crece el otro Y lo multiplica por ese mismo factor Y lo multiplica por ese mismo factor Le da 80, 805 Cuando en realidad terminó con 78,000 Mientras que si toma como factor La media geométrica Multiplica y multiplica Nos muestra que sus crecimientos Van siendo un poco más moderados Hasta llegar a 78,088 Que es muy aproximado a 78,000 Una mejor medida En base a eso vamos a resolver el siguiente problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!